El fin de semana se deja ver Nacido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios me quemo a bracerita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, ahorita el día Vamos a bañarnos, se lo brinita Llegó Lucy Ok, dice Lucy a ver si se animan a bailar Llegó la campana y el fin de semana se deja ver